Los emocionados fans de Chile se reunieron en el centro de Santiago para ver el partido contra España en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Chile logró un triunfo por 2 a 0 y eliminó a España de la Copa del Mundo después de que los excampeones perdieran su primer partido ante Holanda por 5 a 1. ¡Gracias!